¡Ja, ja, ja! ¡Vengan! ¡Señores, vengan! ¡Acérquense! ¡Por favor! Esta mujer está buscando un padre para su bastardo. Suajera, por favor, ¿por qué me hace esto? Mamita, tengo miedo. Ya, mi amor, tranquilo. ¡Acérquense! Uy, mi amor, ¿por qué me convierto en presidente? Uy, yo soy el padre de ese niño. Si quieres te hago, tu mamacita. Mi amor, yo soy el padre de ese niño. Mi amor, contigo nos vamos a vivir en Júpiter. ¡No me toques! ¡No, tú no me toques! ¡No, suélteme, por favor! ¡Déjame en paz! ¡Orden! Por favor, pónganse de este lado. Bien, cualquiera de ustedes puede ser el padre de ese bastardo. Pero eso sí, primero tienen que encontrar la llave de esa jaula. Y pueden hacerle todo lo que ustedes quieran a ella. Y obvio, también a su hijo. ¡No, por favor, suegra! A ver, ¿cuándo será el afortunado? A ver, a ver, a ver. ¿Pero qué pasa, suegra? ¿Por qué me hace todo esto? No entiendo. Porque mi hijo merece una mujer soltera, no una mujer como tú. Hola, mamá. Ven, por favor. Quiero presentarte a mi prometida. Claro que sí, hijo. Mamá, ella es Camila, mi prometida. Se va a quedar aquí en la casa un par de días para organizar lo de la boda. Y él es mi hijo, Joaquín. ¿Cómo que es tu hijo? No, 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 no. Ella es tu prometida, pero ese bastardo no es tu hijo. Mamá, por favor, no digas esas cosas. Él es tu nieto. No, ese mocoso no es nada mío. No lleva mi sangre. Seguro el padre de ese niño es un delincuente. Señora, por favor. ¡Ay, tú cállate! Tú no hables. Claro, te quieres aprovechar del buen corazón de mi hijo. Te embarazas y vienes ahora y quiere que te mantenga de ese parásito. Señora, por favor, las cosas no son así. Mamá, por favor, no hables así. Yo lo quiero a él como mi hijo y tienes que aceptarlo. Vamos, voy a indicarles dónde se van a quedar a dormir. Gracias. Permiso. Al día siguiente. ¿Vas a llevar al niño al colegio? Sí, soñita. Lo que pasa es que se me hace tarde y todavía me falta la decoración de la boda. Tranquila, tú encárrate de la boda. Mi hijo merece lo mejor. Yo llevo al niño al colegio. ¿De verdad? Sí, tranquila. Ay, suegra, muchísimas gracias. Ven, mamá, corre. Ven, ven. Chao. 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 Vamos, abuelita. Me espera, mi abuelita. Qué lento eres, mocoso. Y a mí no me digas, abuela, que yo no soy nada tuyo. No me digas eso, abuelita. Pensabas que te iba a llevar. Pues, no, un bastardo nunca se va a montar en mi carro. ¡Eh! Mamá, ¿pero qué te pasa? Solo es un niño. Ahora somos una familia. Ese bastardo no es nada mío y nunca lo va a ser. Mamá, él es mi hijo. Él no es tu hijo. Esa mujer solo se quiere aprovechar de ti para quedarse con tu dinero. Mira, mamá, yo en unos días me voy a casar con Camila. Y él va a ser mi hijo. ¿Te guste o no? Y si tú no aceptas mi decisión, yo prefiero ir a formar mi familia lejos de ti. Uf, mi hijo no va a entender. Pero tengo que encontrar la forma de impedir esa boda, sea como sea. No, 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 no. Está bien. Mira, sé que me he comportado bastante mal con ustedes. Pero es que tengo que aceptar de que ustedes van a ser mi familia. Tranquilo, mi amor. Yo me llevo el niño al colegio, sí. Ve. Está bien, mamá. Yo sabía que ibas a cambiar de opinión. Ok, mi amor. Chao. Chao. Ve. Bueno, mi amor, ya está casi todo listo. Solamente faltaría mi vestido. Permíteme comprar uno para ti, sí. ¿Qué? Sí. Es que me he portado muy mal contigo y también con el pequeño Joaquín. Y quiero enmendar mi error, comprándote el mejor de los vestidos. Y también el de mi nietecito. Tengo muy buen gusto. Ay, sueguita. Muchas gracias. De verdad, qué pena. Tranquila. Yo sabía, mamá, que ibas a entrar en razón. Gracias. De nada. Pequeñito, bello. Ven con la abuelita, ¿sí? Hermosa. Gracias, mamá. Y dime, ¿dónde está Camila? Mira, mi amor, tú no puedes verla antes de la boda. Mejor vete a la iglesia que yo me encargo de llevarla, ¿sí? Tienes razón, mamá. Gracias. Te quiero. También te quiero mucho, mi amor. Nos vemos allá. Ahora sí, por fin me voy a quitar de encima a esa mujer y a ese bastardo. Quédate guapo, mi amor. Suegrita, ¿y mi vestido? Sí, vamos. El vestido está lindo, quedó hermosísimo. Pero yo quiero que sea una sorpresa y por eso quiero que se coloquen esto. De verdad. Ven, mi amor, ven para colocártelo. Una sorpresa. Les va a encantar. Estoy muy feliz, de verdad, que seamos una familia. Vamos, pues. Su sorpresa está allá abajo. Camila. Por favor. Ya estamos cerca. Unos pasitos nada más y llegamos en donde está su sorpresa. Vamos, vamos. Aquí. Levanta un poquito el pie. Ajá. También. Quédense allí. ¡Sorpresa! Ahora sí, pueden quitarse las vendas. ¿Qué? ¿Pero qué significa esto? Suegra, debo ir a mi boda. Pues déjame decirte que no vas a poder. Porque yo no voy a permitir que le arruines la vida a mi hijo. Él es un hombre bueno y sé que se quiere hacer cargo de ese mocoso. Pero lamentablemente no va a poder ser. Porque en este momento te voy a llevar al parque de los hombres ebrios. No. Allí de seguro sí encuentras el padre para ese bastardo. No. No, no, no. Por favor, suegrita, no nos haga esto. No, no, por favor, suegrita, no nos haga esto. Déjennos salir. Por favor, déjennos salir. No nos haga esto. Por favor, suegra. Ahora sí, ya no podrás arruinarle la vida a mi hijo con tu hijo bastardo. Sin vergüenza. Hasta nunca. No, por favor. Ya, mi amor, ya, mi amor, ya, mi amor, ya, mi amor, ya, tranquilo, no, déjeme en paz, déjame, ya, mi amor, todo va a estar bien, suéltame, suéltame. ¿Qué, qué, qué, qué preparación de mi hijo? Tranquilo, mi amor, cuéltate. Tranquilo, mi amor, déjame. Tranquilo, amigo. Sí va a llegar, tranquilo. Gracias. Hijo Mamá, mamá, ¿qué pasó? ¿Dónde está Camila? Estamos retrasados Lo siento mucho, mi amor Pero esa mujer se fue Te lo dije que ella no te convenía ¿Qué? Mamá, ¿pero a dónde? Que ahora estás sabiendo yo Solo dijo que ella jamás estaría Con una familia que no fuera el verdadero padre Y se fue a buscar al verdadero padre de ese bastardo No, 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 mamá Ella, ella no me puede hacer eso No Te lo dije, que esa mujer no te amaba Que ella solamente quería que tú mantuvieses a ese niño No, 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 mamá No, 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 no Yo te entiendo No, no, mamá, no Ella no me puede hacer eso Ella me dijo que me amaba, mamá Ya nada se puede hacer, hijo, se fue No, 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 no ¿Qué? Tranquilo, mi amor, tranquilo No, 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 no Hay un piso, ayúdenme Un ambulancia, por favor Hijo Hijo, mi amor ¡Una ambulancia! ¡Llámalo! Lo siento mucho, señora Pero necesitamos el trasplante urgentemente Ya le había dicho a su hijo que su enfermedad es muy grave ¿Qué? Pero si él nunca me dijo nada ¿Qué hago? Sí Una lista de espera se tarda mucho No, no, no No, señora, por el contrario Ya tenemos registrado un donante ¿Qué? ¿Quién? Es un paciente con enfermedad terminal Su nombre es Joaquín Arevalo ¿Qué? No, 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 no Joaquincito No, no, no No puede ser No puede ser ¿Qué hizo? Dios mío Ay, hijo Mamá 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 sí es Joaquín Joaquín tiene cáncer terminal ¿Qué? No tomaste El día que a mí me detectaron esta terrible enfermedad Su sueño más grande Es tener una familia Y que su madre Encontrara a alguien bueno Y que la amara mucho Dios mío ¿Cómo le voy a decir a mi madre Que necesito un trasplante de pulmón? O si no, no voy a resistir Hijo Ven, mi amor Diosito, por favor No te lo lleves Mamita Ya no llores Te voy a cuidar De este cielo No estarás sola Ay, mi amor Muy buenas Disculpe ¿Se encuentran bien? ¿Pasó algo? No, señor No creo que pueda ayudarnos La verdad Mi mamá Necesito un novio Y yo necesito un papá Por favor ¿No es para ayudar? Ay, mi amor No digas esas cosas Disculpenme, pero Creo que yo no les voy a poder ayudar Yo tengo una enfermedad muy grave Necesito un pulmón nuevo Así que ustedes pueden buscar a alguien más Busque otro novio Que pueda estar con ustedes bastante tiempo No Yo te voy a ayudar Pero si cuidas a mi mamita Está bien Yo te prometo también que voy a cuidar a tu mamita Gracias La inocencia de Joaquín Nos unió Y poco a poco Yo me fui enamorando de Camila Y también poco a poco Yo lo amé a Joaquín Como si fuera mi propio hijo Hasta el día que nos comprometimos Mamá Joaquín Quiere vivir en mí Después de que se vaya Es por eso Que le pido a su madre Que le anotara Como mi don a don Ay, no, no, no Hijo Voy muy junto con ellos Tengo que salvarlo Te mentí No abre Pero ni creas que te vas a salvar Espera No, no, por favor No, suéntenme Ahora sí, mi amor Vas a ser mía ¡Mía! No, toques a mi mamita La vas a hacer daño Tranquilo, mi hijo Desde ahora en adelante Yo voy a ser tu papi No Ahora sí, mi amor No Es hora No, suéntenme ¡Ya eres mía! ¡No! ¡Mía! ¡No! ¡No! Hijo Hijo, ¿qué pasa, mi amor? Hiquita, no Uy Yo quería ser padrastro Hijo, mi amor Pero no pasa nada, mi amor Yo te hago un hijo ahora ¡Ya! Hijo, por favor No le hagas daño Perdóname, por favor Yo no debí haberles hecho esto Por favor, ayúdeme A mi hijo le queda poco tiempo de vida Ayúdeme, por favor Hijo, mi amor Hijo Mavita, ya no llores Disculpe ¿Se encuentran bien? ¿Pasó algo? Mi mamá no es sin tu novio Y yo no es sin tu papá Mami, mamita La vas a hacer daño Yo te voy a ayudar Por si curas a mi mamita Yo te voy a ayudar Te voy a amar hasta el final, hijo Yo voy a cumplir Mi promesa De nunca dejar sola a tu madre De amarla Y protegerla para siempre Mi nieto Joaquín Perdóname por haberte fallado como abuela Prometo no fallar como suegra Perdóname por todo lo que te hice Te quiero, mi niño Y a ti Te admiro como madre Porque yo no podría soportar la pérdida de un hijo Gracias a ti No pasé por ese dolor Ustedes me dieron una gran lesión que nunca olvidaré Estoy muy arrepentida Por haberle hecho da tanto daño a ese niño Perdónenme Ese era el sueño de mi hijo Y no dejarme sola Me dejó al lado de un gran hombre Y bueno Una parte de él Vive dentro del hombre que amo Y claro que la perdono No se preocupe Espero que mi hijo también la pueda perdonar desde el cielo Muchas gracias Recuerda que ser madre soltera es difícil Pero a veces los que vuelan solos tienen las alas más fuertes ¡Gracias! 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 Gracias.